Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Satisfactory Y si, después de unos 8 días, como algunos ya sabréis, me fui de vacaciones a Barcelona Gracias a que, bueno, Ubisoft Barcelona como tal me invitó a ver el estudio Y pues lo aproveché, estuve por allí unos días, del 13 al 19 La verdad que estuve muy bien Ya sabéis que a mi Satisfactory me gusta demasiado como para jugarlo y hacer capítulos con prisa, ¿vale? Así que lo jugué En su momento, como no tenía tiempo para grabar más episodios, pues dije Mira, no quiero grabar episodios ahora mismo forzado y sin ganas, simplemente por tener capítulos y listo Lo siento, ¿vale? Sé que a muchos os hubiera gustado tal y cual, pero Gente, quería estar ahí guay, ¿sabes? Quería estar ahí en plan con mis, con mis... ¿Esto está lleno, verdad? Casi, casi Ah, pues esto no está lleno Qué raro, qué coño hice con esto Ah, sí, vale, vale Que eso, que quería estar como tal, pues jugando y grabando a mi gusto, ¿vale? A mi bola y tranquilamente disfrutando el juego Porque es para eso los videojuegos, ¿no? Están para disfrutarlos, la verdad Pero bueno, estamos en el episodio número 8 en principio Después de unos 8 días sin jugar Tengo que decir que los días anteriores a que, bueno, a que fuera de vacaciones Dejé el PC encendido unos 4 o 5 días Por lo que vais a ver ahora todo casi lleno Vale, vais a ver que todo esto, como veis, mira Hay este que está prácticamente lleno Este que está prácticamente lleno Estas son las... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo ya, tú Madre mía, después de hecho, mira Planches de hierro reforzadas Bueno, esto está prácticamente todo colapsado Como veis está a reventar de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estuvo, como ya os he dicho, unos 4 o 5 días De hecho, incluso, como veis por aquí Algunos lo que hice fue Llené el de arriba Luego llené el de abajo Y etc, ¿vale? Era a este botón Era a este, perfecto No me acordaba los botones, tú Ahora dejaré un pequeño resumen de lo que... Bueno, vamos a hacer primero Un pequeño resumen de lo que tenemos hecho ¿Vale? Estoy echando por aquí todo esto ¿Vale? Todas las cositas, tal y cual No sé aquí, no sé cuánto Mucho... Pues mucho hormigón Voy a enseñaros ahora mismo lo que hice de la parte de abajo Porque eso sí que lo hice fuera de cámaras Ya que era algo más coñazo Era un poco más... Era eso, era un coñazo realmente, gente Y no lo quería hacer como tal Pero bueno Como hicimos el tema de las minas de carbón Y ya generaban carbón constantemente y tal Pues dije, perfecto Puedo dejar el PC encendido A hacerlo todo perfectamente ¿Vale? Como veis, saqué desde aquí una plataforma hacia allí Y metí otra mena más de carbón ¿Vale? Vais a ver que aquí hay, pues en fin Contenedores y contenedores enteros ¿Vale? Completamente llenos Como veis, de aquí completamente preso Contenedores ¿Qué es esto? ¡Qué susto! Me ha dado el caballero Perdón, no hay musiquita A ver si se pone la música de Satisfactory Que estaba antes Pero de vez en cuando se quita Se queda bugueado, ¿verdad? Ahí voy aquí algo Ah, está aquí ¡Hala! Mira, este es esperdoso Toma, zambomba Me ha pegado, tú A ver, este ya Espera, ven aquí Ven aquí, doctor Ven aquí Sí, murió Vale, se escucha un poco alto Al menos para ahí Pero bueno Igualmente en edición Luego lo bajaré como tal Vale, voy a enseñaros lo que hice para aquí ¿Vale? Ya que como veis Intenté hacer esto algo más Vaya, que no puedo pasar ¡Pakul! Perfecto Hice todo esto para allá Como veis, está todo colapsado Todo, como veis Con muchísimo Pues todo hasta la bola ¿Vale? Que de hecho, gente El dicho este de estar hasta la bola Significa que estás lleno De que estás hasta el fondo ¿Vale? De cosas Por lo visto es una frase O una Sí, es una frase que viene de los toros La verdad Cuando, por ejemplo Un torero le da las tocadas Al toro Significa que Si le da bien Que se le da hasta la bola ¿Por qué? Porque hasta la bola Significa como hasta el fondo ¿Vale? En fin, esa cosilla Pero todo Se han regenerado todos los enemigos Según parece Como veis Hice esta mina hasta aquí Porque como eran dos Digo, pues mira Digo, ahora tengo esto fuera de cámara Que tampoco hay demasiado Ay, mira Estas las matamos ¿Veis? Y metí aquí dos menas de carbón Tal y cual Pero bueno Toma Toma esa bomba Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, gente? Pues la verdad es que No recuerdo De momento vamos a hacer Vamos a completar la fase Vamos a completar Investigaciones ¿Vale? Esas son de primeras Y ahora veremos qué hacemos Porque ahora mismo Eso, llevo unos ocho días Ha pasado Pues eso Estoy grabando esto El mismo día que lo estáis viendo En principio La verdad Espero que Bueno, no sé si dará tiempo Igual lo publico este vídeo Un poco más tarde Pero bueno Si publicaré el vídeo Aunque sea un poco más tarde ¿Vale? Espero que se Que se procese todo bien Que vaya todo bien Vaya Pero bueno Mira que guay La verdad Es que es chulo, gente Lo digo Tenía muchísimas ganas De grabar City Factory Porque joder Es un juego que me encanta La verdad Lo disfruto mucho Y creo que a bastantes de vosotros también Así que Yo encantado La verdad Así que desde aquí Daros las gracias obviamente Por apoyar el contenido Me molaría que fuera mucho más Obviamente Pero bueno Poquito a poco, amigos Poquito a poco Roma no se construyó un día Vamos a ir ya directamente hacia arriba Vamos a ir directamente hacia allí Que de hecho Vale, tenemos esto por aquí La moto sierra Podemos meter No, no podemos meter mucho más Vale, vamos hacia arriba Y ahora hacemos todo eso Vamos a ver cuáles son las investigaciones Que tenemos actualmente ¿Vale? Ya que no sé cuál es la que tengo Por lo dicho Llevo unos ocho días sin entrar al juego Y no recuerdo por dónde iba Porque tengo muchas cosas en la cabeza La verdad Pero bueno No preocuparse, amigo No preocuparse Tiene un poco de miedo La gente De que cuando regresara al juego Que no estuviera No estuviera en mi partida Por el tema de que Al ser una experimental De que Pues eso Justamente la que la quitaran Lo que sea Pero bueno En principio está Así que yo contento Mira esto Toto nuevo O sea, algo nuevo No me digo yo Tontero Podríamos empezar a meter El tema de las cintas A niveles más altos Pero digo Bueno, de momento Creo que no hace falta ¿Sabéis? Porque está todo a rebosar Pero bueno Esto estaba con algo No, se me estaba con la de eso abajo Perfecto Y no hice mucho más A ver Enseñar camino a la otra mina de carbón Y enseñar almacenes ¿Lo hemos hecho? Pues estupendo Vale, estos son los que quedarían Que he dicho Que quedarían 100 marcos versátiles Y cableado automático Otros 100 Un porro ni medio ¿Vale? Vamos a ir al Al man ¿Se llama el hub? ¿Esto es el hub? Hub Vale Podríamos hacer, gente Un tractor Que yo creo que vamos a hacer este hoy Si vamos a hacer el tractor Más que nada porque lo veáis Así que Vale, ha habido un pequeño corte Como estaréis viendo justamente ahora Y es que No sé Tendré que formatear el PC o algo Porque se me ha quedado pichado Tal y cual Gente He estado Bueno, lo que he comentado Que he estado haciendo Las estructuras extras modulares Que son cuadrados Son cubos Las he estado haciendo manualmente Y tal Pero bueno Lo he completado todo Se ha grabado Pero pues se ha grabado solo mi voz Se ha grabado pillado lo veces Pero bueno No preocuparse Problemas Amigos Dame un juego para chilear Para estar bien ¿Vale? Así que bueno No pasa nada ¿Vale? Simplemente eso Que he estado ya rellenando todo Como veis ya lo he completado Y pues Esas vainas Ya podríamos hacer el tractor Pero antes de hacer el tractor Como vamos a ver justamente por aquí Justamente en esta día Aquí no es ¿Dónde cojones está? Vale, no puedo hacerla Vale, vamos a hacer la estación de fabricación La pongo justamente por aquí Como veis Las estructuras modulares Se hacen con Se hacen con Planchas de hierro reforzadas Más barras de hierro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una máquina Para que nos la haga directamente ¿Vale? Así que vamos a hacer Eso y al lío Así que Amigos Vamos a hacer Una ensambladora Que mezcla dos partes Para hacer una De hecho podemos hacerla aquí Y vamos a hacerla justamente al final ¿Vale? Para hacerla Y eso Para hacerla directamente ¿Vale? De hecho voy a quitarla No, no te quites Aquí está Vale, quitamosla Planchas De hecho planchas tenemos un montón Vale, necesitamos las planchas Más las barras de hierro Son barras de hierro ¿Verdad? Son justamente estas de aquí Vale, pues Pues justamente aquí van a ser Yo creo Justamente aquí va a ser la máquina Esta Aquí Vale, ensambladora Aquí tranquilamente Vale, vamos a ponerla justamente aquí Vamos a hacer justamente esta ¿Vale? Vamos a meter No me fío ahora del OBS Tío, no sé muy por qué Pero Porque es donde el objetivo no valía Amigo Cállate la boca Ahí la tenemos Vale, ya estamos a llevarla Vamos a intentar hacer todo bonito Vale, todo bien simétrico Vale, justamente aquí Pues ya estaría Vale, vamos a ver el tema de energía Bueno, claro No está haciéndose Porque obviamente Pues no está haciéndose Vale, vamos a sacar Uno de aquí Sería Vale, sería justamente este Porque este Ah, bueno Se están haciendo ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre aquí? Ah, vale Esta va para allá Vale, vale Ah, vale, vale Nada, que se está haciendo tranquilamente Sin prisa Muy bien, amigo Muy bien Como debe ser Vale, de aquí vamos a sacar Una que va a ir directamente Hacia allí Vale Organización Perdón Logística Una divisoria Justamente aquí Yo creo que hay No pasa nada Porque ocurre un poco Una Uy, esto va un poco raro No, esto no va recto No, pues esto aquí no va a ser Vale, lo que podemos hacer Es De aquí para acá De aquí podemos hacer Una cinta divisoria Vamos a hacerla de aquí A ver Que esté Ahí Perfecto Y ahora sí Ahora sí que es recta Hasta aquí Yo creo Para hacer algún 90 Y ahí perfectamente Perfecto Vamos cuadrándolo bastante bien Vale, tenemos ya Las planchas de hierro reforzadas Necesitaríamos ahora Las vigas Perdón Los tubos de hierro No eran estos Láminas de ¿Cómo era? Barra de hierro Barra de hierro Vale, de aquí vamos a sacar Directamente hacia allí De esta Ha tomado por culo Vale, pues Vamos a hacer el camino Aquí lo tenemos Aquí ahora vamos a hacer Un caminito hacia arriba De hecho vamos a hacer Vamos a centrarlo todo con esto Aquí De hecho Si presionamos el botón De No recuerdo No me acuerdo Que botenera No me acuerdo Que botenera Para ponerlo arriba Pero bueno No pasa nada Es decir Para yo hacer Muchos en línea No recuerdo Que botenera ¿Esto por qué? ¿Por qué ocurre aquí? Vale, ahí ocurre algo Pero bueno No pasa nada por eso Vale, vamos a poner Otro más aquí Otro más por aquí Para que quede bien bonito Y aquí ya vendría Para abajo Perfecto Vale Amigo Juntamos esto Es que así ya podemos hacer Todas estas láminas tranquilamente Porque se supone Que haya algo por el medio ¿Verdad? Que no lo No estamos viendo O a saber Por la máquina Si más Vale Esta avenida No, aquí no Tiene que venir justo Hacia aquí Para que sea esto bonito Claro Tiene que haber Hacia aquí Hmm Venga Hacemos esto así Vamos a hacer Pequeñas curvitas A ver Hombre De verdad es que como tal Es una curva fea de cojones Pero bueno De hecho vamos a quitarla Aquí no me gustan estas curvas Así tan feas Está horrible Está horrible Tenemos gente Tenemos todo el tiempo del mundo Vale, no preocuparse Los niños bien La familia bien Todo bien Vale De hecho esto lo vamos a por saco Vamos a poner este aquí Cuatro ¿Dónde está esto? Aquí, ¿verdad? Amigo, no me quita esto No, es que No, vamos a quitar esto Hay que ser un poquito más para atrás Vamos a ver si hay que quitar una cosa que no es Vale Vale, vamos a poner este Aquí A ver aquí ahora Mira que es difícil esto a veces, ¿eh? Madre mía Madre Madre de Dios Ahora creo que sí que va mejor Ahí, ahora sí Ahora sí Vale, ahora sí Simplemente era este de que traes tú Que fastidia un poquito Vale, vamos a ver que todo vaya bien Vale, por cierto Estamos mejorando esta A ver Cinta Menos construcción Derecho Interrupto rápido ¿Esto qué es? No sé qué es esto Ah, vale Mejorarla directamente Vale, vale Sí, pero vamos a necesitar más Vamos a ir a por Vamos a sacarlas del nivel 2 Nivel 2 Aquí Vamos a sacar unas pocas aquí Ahí está Para mejorar todo esto Ahora sí que sí Mejoramos todo Vale, es que quiero recuperar De nuevo, obviamente El tema de los controles Que los tenía Bastante rápidos Vale, era Al interruptor rápido Vale, aquí para mejorar Este listo Este vamos a mejorar también Mejorado 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 Mejoradísimo Vale Una vez que hagamos esto Ya podemos hacer el tema de tractor Vale, hoy vamos a ir con el tractorcito Tractorcito Esto está bien hecho Sí, esto está todo hecho Vale, pues Amigo Si esto se va haciendo Ponemos aquí un container A ver Perfectamente se va haciendo Me gusta Vale, vamos a poner aquí un container Esto podríamos ir ya Por los de nivel 2 Los containers de nivel 2 Para así pues Que sea mucho más cómodo Yo creo A ver, si no quiero poner este Pongo nivel 2 Aquí Simplemente le doy a la E Y ya está No se construye ninguno Es que va lento que te cagas Madre de Dios Madre mía Pues anda que no va lento Tarda Tía 60 segundos en hacer 2 2 por minuto Madre mía Uf Pues ya puedo pegarle Ya puedo dejar esto aquí A horas abierto Madre mía Vale, quedamos esto aquí Esto ya se irá poniendo tranquilamente Este está colapsado Este prácticamente también Claro, pasa que ahora se va a rellenar a tope Pero bueno, no pasa nada De hecho voy a hacer una cosita Para que este no sea el final como tal Este Bueno Ya veré que hago en esto Vale, gente Vamos a hacer el tema del tractor ¿Cómo demonizar el tractor? Entiendo que es en transporte Aquí lo tenemos Estación de camiones La cual nunca he sabido hacer O nunca he sabido Saber para qué sirve La verdad Sí Sé que Sé leer, ¿vale? Sé que es para mover de recursos De un lado para otro Pero digo ¿Para qué? No sé Y el tractor Dice combustible Cualquier tipo de combustible Inventario de 25 espacios Incluye una mesa de trabajo Puede automatizarse Para recoger Y llevar recursos A estaciones de camiones Vamos a hacerla Que además como veis Es súper fácil Porque tenemos Muchísimos recursos de todo Vale, tenemos las estructuras modulares Que esto Pues eso Tendré que meterle aquí Alguna mejora O a saber qué cojones hacer Pero bueno Ya tenemos en principio Cuatro Que las que tenemos aquí Tenemos dos Más estas dos Cuatro Más la que tengo Cinco Justamente Ahí está Lo perfecto Ya tenemos el camión Mira Vamos a crear allí Vamos a crear allí Justamente allí Es chiquitito Es chiquitito Obviamente hay camiones Mucho más grandes Y mucho mejores Este es el principio Este es el más básico Que tenemos Pero obviamente Está bastante guay Mola mucho Vale, vamos a crear Justamente por aquí Y ahora iremos Mira, aquí tiene que haber Combustible, ¿verdad? Pues no Aquí lo que hay Un montonazo de mierda Ah, perdón Que estoy mirando esto Vale, sí, sí Sí que hay combustible Es aquí Vale, vale Siempre no sé muy bien Porque hay un fondo De izquierda Vale, vamos a coger 200 Vamos a coger un poquito más Y ahora sí que sí Amigos, bienvenidos Con el tractorcito Vamos a ponerlo justamente así Va Mira Qué chulo Qué chulo el tractor, tío Mola, eh Mola el tractorcito, tío Mola mucho el tractor, tío A ver si voy a hacer una cosita Qué bien A partir de ahora Empezaré a hacer las A ver si le ponía así No Vale, este era Para juntarlo No me acuerdo A qué botón era, gente Interruptor rápido Ajustar líneas directrices Cambiar el modo de construcción Ah, era la R Era la R A ver aquí A ver, a ver Otra vez aquí Ese sí Vale, vale, vale Ya me acuerdo Empezaré a hacer Las miniaturas aquí Vale, para que sea Todo mucho mejor De hecho, vamos a hacerlo Justamente aquí Venga, subite Con este Okidoki Me ha gustado Ahí tenemos Me ha gustado Toma tractorcillo más guapo, eh A ver, pero claro Aquí no sé a qué botón Se hacen las cartas de pantalla La verdad Así que lo que haré será Pues no sé cómo hacerlo La verdad Quitaré La cámara un momento Y ahí haré las miniaturas Ahí está Todo ahí Todo agua pura Vale, gente Pues tractor listo Vamos a conducirlo Vale, esto es Vale, esto es para el combustible Lo puedo poner directamente aquí ¿No? Vale, si lo pongo aquí A esto voy a dividirlo Divido de nuevo Y ahora esto Lo meto No sé por qué he hecho eso Ahí está Ahora sí Vale, pues Por esto hay 25 espacios Como estáis viendo ¿Vale? A ver Ojo, ojo Que se vienen Se vienen cositas Ocultar Ruta Cambiar cámara Alternar A ver Se supone que esto es solo faro Pero como es de día Puedo no ser un culo Ah, esa es una cámara Tenemos una cámara fija Mira qué chulo tú Menú de grabación A ver Eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa A ver, todo raro, tío Vale Ah, mira La Q se pone Ah, para el piloto automático Y todo Tío, esto no frena ¿Qué pasa? Ahora, vale, vale Entiendo, amigo Entiendo Mira la cosita Vamos a hacer aquí la captura Que me ha gustado mucho más Ahí tenemos Toma Mira Mira esto, papá Mira esto Me ha gustado, eh Me gusta, me gusta Aunque te digo Es bastante pequeñito El tema del camión, eh Pero bueno A ver es A ver la velocidad Tú a la que vamos Bueno, a ver Vamos rápido Vamos bastante rápido, eh Sí, sí, sí Estos son los faros Los cuales no funcionan Perfecto Vale Esto es otra cosa Igualmente Podemos poner un Como veis Un piloto automático ¿Vale? Para que nos lleve Donde nosotros queramos O que haga una ruta Tal y cual Me ha gustado Vamos para allá Vamos a seguir haciendo Las simplificaciones A ver si sigamos avanzando Con todo esto Pero bueno, ya tenemos El claxon se podría tocar ¿Ese freno? No No, coño, la fe No Hostia, me mato Abrir menú de grabación Es este Mostrar puntos Comenzar Vale, esto es para que Nosotros hagamos Un trayecto Lo grabemos Y luego lo haga Automáticamente Vamos a mirar esto Wow Bonito Vale Vamos a llegar Con las utilizaciones Estas ¿Esto qué es? Vale, es para hacer La fundición Esto es la era Del acero Así que Let's go Let's go Aunque este va a ser Algo más complicado Por justamente Las estructuras Modulares Vale Que son un coñazo Pero coñazo grande Pero bueno Es lo que hay La verdad Es así amigos Es así Vale De hecho hice una cosita Esto se puede utilizar Ah no, no Esto no quiero Esto no quiero Era aquí Las mitigaciones Vale Hice lo de las extra babosas Si, ¿verdad? Si Y ahora ya puedo hacerlas Puedo hacer las esquirlas No, de momento no puedo hacer las esquirlas Es que han hecho esto mucho más complicado Porque con las esquirlas Es decir Con las babosas esas Tú podrías hacer Tú puedes hacer Muchas más cosas O sea Es decir Con las esquirlas Puedes Upgradear Para así decirlo Las máquinas Vale Pero vamos a ver Tenemos ya todos los MK2 ¿Verdad? Ah, solo tenemos el taladro MK1 Vale, vale Vale Vamos a hacer esto entonces Y A por las estructuras modulares Que las estructuras modulares Las haré a mano Vale Porque son un coñazo Y son muchísimas Así que las haré a mano Vale Aquí tengo 900 Vamos a ir a por los recursos Seguramente Pero el coche lo cogeremos Para cuando tengamos que viajar A algún lado Vale Porque como veis Creo que es más Más cómodo Y bastante más De hecho Ir en Y eso Ir andando La verdad Vale Aquí tenemos un montón Vamos a coger aquí esto Vale También nos hace falta Rotores Que rotores Estarán por aquí Aquí tenemos cable Y arriba Más cable Este que era Esas son las barras de hierro Tornillos Que ahora mismo Estoy súper perdido Con la destrucción La verdad Aquí tenemos esto 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 Vale Ya lo hemos cogido Ah no No lo hemos cogido Vale Ahora sí lo hemos cogido Vamos a coger más Vale Y tenemos los rotores Rotores eran al final Que había un montón Eso creo Está todo bien Todo bien Vale Tengo que formatear el PC Yo creo La gente Vale Aquí están los rotores Tenemos 100 Cogemos un poco más Vamos a coger los módulos Vamos a coger los módulos Entonces las modulares Que tenemos 10 ya Me sirve Y de aquí las construimos Ahora Vamos a coger Planchitas Esas por aquí Yo las veo perfectas Planchas Y Las barritas También hay un porrón De hecho tenemos Dos stacks llenos Vale Esto por aquí Yo creo que con esto Es más que suficiente Vamos para allá Metemos todos los recursos Allí para que nos quite Bastante espacio De encima Que tenemos mucho espacio Ocupado Así en plan Porque sí Y es más de las fundiciones De las cero Las de las cero Mola mucho La verdad Mola bastante Porque es bastante sencillo Además necesitas también Las menas de carbón Que por eso tengo allí tantas Pero bueno Vale Esta 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 Y nos faltaría Vale Estas vainas Estas vainas que las vamos a hacer un momentillo Son 50 Vale Puedo hacer 100 Claro que puedo hacer muchísimas Vale Voy a dejar mientras El móvil Y esto aquí Y así vamos tranquilamente hablando Ahí lo tenemos Vale Mi gente Mi meta como tal ¿Hasta dónde podemos llegar? Fua Pues no lo sé La verdad Nunca he llegado más De prácticamente el acero O sea Bueno sí Llegué hasta los bidones De petróleo Y eso La verdad Eso igual está Un par de capítulos Tres capítulos Cuatro capítulos No lo sé Vale Me molaría llegar A la nuclear La energía nuclear como tal Que nunca la he hecho La verdad Me parece bastante Fascinante cuanto menos La verdad Y me molaría Como tal Acabarlo O sea Meter la estación de tren Que eso sí lo vamos a hacer Aunque sea algo visual Simplemente Porque no la utilizamos De momento Vale Pero me molaría Hacerme todo eso La verdad Intentaré hacer Todo lo que tengamos En esta En este experimental 6 Y bueno Aunque sea Será una serie larga Pero igualmente Me gusta La verdad Es que me da igual Que es una serie larga Porque la disfruto mucho Me gusta mucho La verdad También quiero empezar Dentro de poco No sé si hacerle Una serie pareja ¿Vale? Una serie de No Man's Sky Que me apetece La verdad Han sacado De hecho Justamente Hoy han sacado Una actualización Bastante gorda En el que hay Muchísimas cosas Y tal Y no sé Me apetece Pero bueno Igualmente También tendréis Otras historias De por medio ¿Vale? Otras campañas Otros modos Historia y tal De camino Vale En principio Esto ya estaría Amigo Que venga La era Ahí lo tenemos Del acero Vale Esto listo Vale Hemos pasado ya Nivel 4 Pues ya teníamos Ahí no Veis aquí Tenemos que entrar Otro MK2 Vamos a hacer este Mientras Ah vale Tenemos que esperar A que vuelva Vale Ese igualmente Ya lo tenemos Es bastante sencillo Se fue la vaina Se fue Vale Bienvenidos A la edad del acero Tenemos aquí fundidores Funde dos recursos En lingotes De aleación Estos dos lingotes Estos dos recursos Van a ser Eh Pero estos dos recursos Van a ser Uno Si no recuerdo mal Era Láminas de hierro O barras de hierro Y el otro creo que era O era directamente Mina de hierro Una mina de hierro A ver Vamos a ponerla En el momento que pueda Un segundito Vamos a poner aquí Unos cuantos más Torturas Torturas Más de unas cuantas Te necesito 10 Para esta fundición Vale Esta fundidora Mejor dicho Seguramente hagamos Dos ¿Vale? Dos fundidoras Ya que vamos a necesitar Bastante Bastante Acero Porque de luego Para hacer el nivel 3 De las De las cintas Necesitaremos acero ¿Vale? Láminas de acero O barras de acero Algo así se llama Si no recuerdo mal Vale Ya estaríamos Pero bueno Para hacer una que sea Vale La fundidora Es justamente así Vale ¿Qué diferencia hay entre Esta y una Y una ensambladora? ¿Cómo se llamaba? ¿Ensambladora se llamaba? Vale Así que diferencia hay entre una ensambladora y una fundidora La ensambladora lo que hace es ensamblar piezas La fundidora lo que hace es fundir piezas Como veis Veis Míralo Para hacer lingotes de acero necesitaríamos Mineral de hierro en bruto Y carbón en bruto ¿Para qué? Para hacer el lingote de acero Vamos a recoger esto de aquí Vamos a pensar dónde hacerlo Seguramente sea por esta parte izquierda O incluso por la parte derecha No, vamos a hacerlo por la parte derecha ¿El por qué? Pues no sé por qué la verdad Sí, vamos a hacerlo por la parte izquierda Perdón, por aquí Por aquí Porque esta parte está más vacía O sea, vamos a hacerlo por aquí Incluso podríamos hacerlo por el otro lado Pero no sé en qué parte lo hacemos Curioso cuanto menos, ¿eh? ¿Dónde hacer todo esto? Ahí tenemos un segundillo No hay modo foto, ¿verdad? No No hay modo foto Perdón, esto de administración del servidor No sé muy bien para qué es Entiendo que para añadir un servidor Pero no sé a qué se refiere Pero aquí tenemos la duración de la partida Claro, como dejé varios días encendido Día y noche durante unos días Pues en fin Se pendo todo como tal Vale, vamos a hacerlo aquí Las fundidoras Sí Vamos a hacer dos Obviamente vamos a necesitar que Sí, vamos a necesitar que vengan las El carbón para acá Y eso vamos a hacerlo ya Vamos a ver cuántos recursos tenemos de esto Tenemos de sobra Perfecto Esta no quiero Esta sí Vale, vamos a hacer Para empezar Esta aquí Aquí vamos a hacerla Vamos a hacerla aquí Sí Bueno, en verdad En lugar de hacerla así Sí, vamos a hacerla bonita Vamos a hacerla bonita Podemos meter esto hacia delante ¿Vale? Una mena O sea, una cinta hacia abajo O sea, justamente recto Y que justamente suba A ver Tenemos cimientos de pico No, no tenemos cimientos de pico Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer lo que justamente Venga hacia acá Y aquí de una vuelta Ya sé cómo voy a hacerlo, gente Ya tengo todo en mi mente Ya está en mi mente todo Ya está en mi mente Pero tal cual, eh Va a ser justamente Aquí va a ser Aquí va a ser Ya está, lo tengo en mi mente Cuadrado Pumba Vale, vamos a poner justamente Una organización Un almacén Espero no liarla ¿Verdad? Ahí yo creo que va bien Vale, ahí yo creo que va bien Vale, vamos a bajar ahora mismo De hecho, si yo hago Logística Cinta elevadora Y de aquí Vale, ahora ya puedo hacer así Irme para abajo Yo creo que sí, ¿no? Aparcado Vale, sí Justamente puedo hacer esto Vale, voy a ponerla justamente aquí Y eso ya lo haremos ahora Tranquilamente Vale, voy a llevar Tenemos que llevar, gente La mena de carbón Hacia ahí arriba ¿Cómo? En lugar de llevarla por aquí arriba Que se va a hacer muy feo Y así Para no sucederlo tanto Voy a hacer una plancha De esta hacia delante Es la 6 Sí, cimito de un metro Vale, vamos a ponerlo en loop Que en loop era justamente Ahí lo tenemos En zup Perdón, loop no, zup ¿Qué cojones hay aquí? Vale, aquí hay una puta montaña Una montaña gigante De hecho Pues para adelante Vale Ahí va Vale, vale Este Este Ah, necesitamos la mierda esta, tío No me he acordado Tenemos que subir otra vez Necesitamos las láminas de hierro No me he acordado, tío Claro, porque quería hacer Las cintas nivel 2 Pero claro Las cintas nivel 2 Sí El suelo queda Cada vez lo dijo El suelo queda, amigo Que se te olvida ¿Hormigón tenemos? Tenemos unos 1500 Ahora mismo encima 1400, mejor dicho Vamos a ir con esa cinta Hacia aquí Y luego Uy, vaya lagazo Que pega, eh Madre de Dios Todavía las últimas El PC, eh No sé Bueno, a ver ¿Qué está? Uy, está ardiendo, tú Evidentemente está ardiendo, eh Uy, madre de Dios Está ardiendo el PC de tú Hostia, me mato Madre mía No me quede milagro Vayamos a cobrar las láminas de hierro Nada, grabaré este episodio Renderizaré Y subiré Este vídeo O sea, editaré Y renderizaré este vídeo Me pondría a limpiarlo un poquito Vale, está justamente al lado Allí no ¿Dónde estará la lámina de hierro? Aquí está la lámina de hierro Y gracias Ahora sí tenemos bastante, yo creo Vamos a ver un poco más Por si acaso Vale, abros Al turrón Vale Está justamente allí A ese lado Pero te digo, me he quemado O sea, pongo la mano y me quemo, eh No sé si por la zona O por no sé Pero bueno Hola, buenas tardes Qué guay Te puedes ir moviendo de un lado a otro, eh Pasa que claro Para la izquierda sí Puedo ir moviéndome, como veis Pero para la derecha Tengo que moverme así Bueno, no sé nada Tiempo Vale, tengo que contar unos minutos delante Que justamente se ha parado Pero todavía Vale, aquí va a ser Vale, seis Ponemos Modo de construcción En zupe está puesto Perfecto Hemos liado Ahí, hacia delante Hay una pequeña rampita Eh... Un poco más grande Sí Un poco más grande Un poquito más Un poquito más De hecho Perdón, aquí Un poquito más A ver aquí Un poco más No me deja Vale, dos más gente Y con dos más Aquí está Con dos más Yo creo que ya estaríamos A buena altura Sí De hecho Esta es muy buena altura Vale Esto Estamos en zupe Estamos en zupe Vale Perfecto Vale Vamos a cuidar Justamente Ahí sí está Justamente Esta de aquí Perfecto Ahí está Podemos quitarla Y luego aquí Traeremos toda la cinta Vale Justamente Este está Uno más Justamente No Sí Perfecto Y aquí vamos a poner Toca, toca, toca Este Estupendo Yo creo que es No, este no era Perdón Era este Este sí No he llegado No he llegado Ahí Hemos llegado al máximo Este es el máximo ¿En serio? Ah, es el máximo No se ve que hay el máximo Vale Lo que puedo hacer Es aquí una Una puestita La verdad No era mi plan Pero bueno Ya que no Ya que eso es el máximo Pues La Chita para arriba Aquí Vale Y aquí ahora sí que sí Aunque va a quedar demasiado agresivo Aquí, ¿verdad? Sí, va a quedar demasiado agresivo O sea, demasiado Sí La palabra es agresivo Aquí Ahora sí Veo un poquito que antes Era aquí ¿Veis? Ahora yo ya puedo meter esto aquí La R La R no era La E Vale Justo por el medio Justo por el medio Ahí va Va a meter un poco de De Uy Que se muere Pero no pasa nada Todavía Vale Un poquito hasta aquí Aquí ahora estamos en 90 grados Perfecto Vale No pasa nada porque vaya al revés ¿Vale? Porque como veis Justamente la flecha va hacia allá Así que está todo bien Todo correcto, amigo Ahora sí que sí Aquí para abajo Bugueito Madre mía Qué bonito tiene que ser por el PC Elgo aquí Peligroso Sí ¡Eh! Corto, corto Coñitazo Huyé Huyé de aquí No es que cabezas va a pegar mierdas ¿Estás muerto ya? No En medio Munger también te digo Vale ¿Dónde estamos? Vale Ahí está Qué pesado, ¿no? Los bichos de los cojones, tío Y va a tomar por culo, hombre Y pesadilla Vale, para hacer el ángulo de 90 Justo en el medio Uy, esto no es medio Esto sí Ángulo de 90 va a ser justamente aquí Ahora aquí Ahí tenemos Vale Correcto, amigo Correcto Correcto Como veis tenemos Uy, es que tenemos un montón Vale Lo que voy a hacer aquí va a ser Una Unión de cintas Incluso no vamos a hacerlo De forma diferente Para que quede algo bonito Eso está demasiado empinado Pues espérate que te desempina No, ahí no Gracias Ahí tenemos Vale Vale Metemos esto aquí Podemos ir recto Vamos a hacerlo así Vamos a ir recto Vamos a meterle Claro, que tiene que venir hasta aquí Hasta aquí Vale, y ahora aquí Logística Cinta Uf, me he pasado, ¿verdad? Sí No, no está cuadrada Tiene que ser un poquito menos Vale, tiene que ser un poco menos Pensaba que iba a poder llegar un poco antes Pero no Vale Justamente aquí Vale, sí Porque luego coge otro pedacito ¿Veis? Ahí está, perfecto Este va a ir para acá Este está perfecto Y justamente Este de aquí A ver Ah, bárbaro Bárbaro Funciona Nah, bárbaro 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 Vale Como tenemos varios containers Lo que hacemos aquí es una unión de cintas Unión de cintas Justamente aquí Uh, bárbaro Bárbaro Eso me mola, ¿eh? ¿Ves? Ya está Carbón Carbón colapsándose para allá ¿Vale? Como veis aquí tenemos Carbón más que de sobra ¿Vale? Tenemos dos containers Esto colapsará en el momento que llega arriba Porque es así Vale, vamos a ir por aquí Ya que si no, no podremos llegar Vale La del carbón Lista ¿Vale? Hemos metido ya Para esa fundidora El carbón ¿Vale? Así ya podemos tener carbón infinito aquí arriba Eso creo Eh, diré que sí La verdad Pero tengo una cosa muy chula Que eso no estaba antiguamente Eso creo Diré que no Era el tema de la vida Ahora la vida se regenera Mola mucho Antiguamente no se regeneraba Tienes que estar tú constantemente comiendo de vez en cuando Por si te herían y tal Pero bueno Todo bien Vale, aquí se va a meter esto Y necesitamos traer hasta aquí Más mena de hierro Vale, más mena de hierro Podemos meterla justamente al lado A ver si voy a meterla al lado Sí Ahí está Esto lo pondremos bonito Cuando nos dé la gana Vale Vamos a poner Container Voy a ponerla aquí Para que sea simétrico Vale, en principio está simétrico Está recto Está justo en el medio Perfecto Vale Lámina de hierro Estaba aquí Diría que la lámina de hierro está al fondo Porque si esto es hormigo Mira, esto es caliza Si esto es caliza Esto es cobre Y esto es hierro Vale Hierro Ah, pero no hay Claro, no hay contenedor de hierro como tal Esto podríamos colapsarlo abajo, eh Si esto podemos colapsarlo Porque esto es tan lento A ver Si estás ya a nivel 2, ¿verdad? Sí Vale, de aquí tenemos que sacar De aquí tenemos que sacar una cinta para allá Sí Sí, tenemos que sacar una cinta para allá O de aquí abajo Va a ser mejor de aquí abajo Si vamos a llevarla desde abajo directamente Vale, sí Desde aquí abajo Sí, vamos para abajo Porque como veis Aquí hay muchísimo hierro Como estáis viendo por aquí Vale, hay mucho hierro Aunque luego se divida No sé por qué te va tan lento ahí arriba, eh Va muy lento ahí arriba La verdad Pero bueno Vamos a sacar la ira cruzeta Mirad, me caigo Porrazo Ah No Bonito Tenemos que llevarla hasta allí Vale Pues 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 Vaya que voy con esto Va a ser Logística Divisor de cinta Justamente desde aquí Ahí vamos Este justamente aquí Y a ver Este 90 para allá Perfecto Va para allá, ¿verdad? Perfecto Vale, hierro Tenemos que llegar hasta allí, gente Vale Perfecto Vale Ponemos aquí una rampita Esto es una maravilla Esto es una maravilla, señor Señor Esto es una maravilla Fíjate Mira En un momentino, eh Como lo he puesto Ojo de meter en el medio Va a quitar Dale Cógele Vale Hasta aquí abajo Esto en el medio Que no quede demasiado feo Me persigue algo Dejadme en paz, hombre Pesado Vale Este lo vamos Para allá que podamos Como va a ser justamente Aquí al lado Dejadme en paz No quiero matarte No Quieto No me haces ni caso, eh Soy Ahora soy animalista Soy animalista Hay que querer que le gane Vale Si lo quiero llevar feo ya Tiene que matarlo al final No, creo que quede bonito Vale Para que quede bonito Hay que hacerlo Tiene que matarlo, eh No quiero menos Vale No está demasiado cerca Tío, es que no me quiero bajarme de aquí Para matar al mierda este, tío Vale Hacerlo justo así Ahí ¿Qué pasa con la tinta? No, no, vale Tío Me tiene que pegar un palo en toda la frente Ven aquí Ah, eso no vale No, no, vale No, vale No, vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vaya Puyo coñazo, eh Pues mierda seca es esto Me tiene que haber hecho Tiene que haber hecho El azufador Ese que mete Que te caga Bueno ya Menos mal Que pesadilla De nota Ahí está Triki truku Vale Vale Ponemos este aquí Ahí tenemos Vale Y ahora este Justo aquí Para que venga En el medio Este no hace falta ¿Por qué? Porque tenemos justamente aquí Vale Tiene que ser De arriba a abajo Cienta elevadora Perfecto Y ahora sí que sí Ya desde aquí Ya está gente Tenemos tanto Una mena de hierro Para otro lado Y una mena de carabón También lista ¿Vale? Muy bien todo esto por aquí Ah, si me gusta A ver si me da un poco de rabia Que vaya aquí todo tan rápido Y luego hay tan lento Pero bueno Entiendo que luego podremos Sí, luego mejoraremos todo Vale, ¿qué tiempo llevamos? Estamos estupendos Estamos re bárbaros Vale, atentos todos Para el lagazo En cinco segundos De que se viene autoguardado Tres Dos Uno Esa era buena Ahí, ¿está todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien necesita agua? Muy bien Vamos para arriba Vale, aquí ya podemos hacer La fundidora Porque ya tenemos de todo Por cierto, vamos a hacer ya El tema de los rotores Esto Que ya tenemos ahí 1500 Tengo tonto Vamos a hacer esto Esto es para que tengamos Más espacio en el inventario Y otra ceja Así que lo haremos en un momento Ya que estoy Vamos a hacerlo Experimental boil Está todo bien, ¿verdad? Vale, ¿qué queda? Queda el cobre este Vale, queda el cobrecito El alambre de cobre Vale, pues cojo ahora yo un poquito Son 600 Ya se habrán hecho bastantes Estrucciones modulares Así que bien Esto hay muy poco, ¿eh, gente? Esto hay muy poco, tío Hay muy poca mierda De mineral de hierro Así que tendría que meter Más menas, ¿eh? O sea, tendría que sacar más allí Vale, alambre Esto es cobre Cable Alambre Perfecto Vale, esto aquí Yo creo que esto es suficiente Tenemos Unos 2.000 Necesitaríamos 600 Perfecto Vamos a construirlo Y así ya tengo espacio, ¿vale? Que eso ya me lo da directamente Y también me voy a construir Me voy a fabricar El fulminador Que el fulminador es como esto Pero es como una espada láser Todo guapa, ¿eh? Que además pegue unas hostias guapas Mucho más alcance Mucho más de todo Ahí tenemos Venga, ordenamos Ya está, tenemos Combate con el papel Mujerado Tenemos más inventario Vamos a construir Lo que estamos Es este Son Dos táser alienígena Vamos a hacernos uno Vale, dos táser Ah, necesito también este Vale, dos tásers Y ahora sí Ah, construyéndose Fulminador Anti-Alenígena Bueno, no pasa nada Vale, vamos a verlo Mira, mira ¿Cómo va? Voy a zumbíos Toma No sé a qué botón se hacía A ver Sé que había un botón No sé, sé que creo que había un botón Ah, cuando pegas unos cuantos parrazos Como que se sobrecarga Pero bueno Eso ya está listo ¿Este qué es? De momento no podemos hacer más ¿Verdad? Este va a llevar un poquito Aunque esto ya podríamos hacerlo De hecho, podríamos meter taladros V2 De hecho, vamos a hacerlo Sí Vale Vamos a hacerlo Ah, esto son No, no, no puedo Tú deberías hacerlo No puedo hacerlo Tú deberías hacerlo de momento Esto es para hacer soportes de supertubos Acumulador de energía Esto nunca lo he hecho Aquí sí Cintas transportadas nivel 3 Esto es lo que Esto se hace con estas vigas ¿Vale? Con vigas de acero Vale, pues esto listo Gente, amigos Vamos Ah, por lo que vamos A por las fundidoras Vamos a por estructuras modulares Que necesitaremos Para hacer las fundidoras En principio ya debería haber Minimo tiene que haber Tiene que haber 15 ¿Vale? Yo diría que sí que habrá A ver Sí, 7 minutos Se hace en 15 Así que sí Aquí, sí Aquí no era Aquí era Es 46 Madre del señor Joder, pues sí que tengo sobra Vale, tenemos todo esto Perfecto Vale, así ya podríamos empezar A hacer los lingotes de acero De aquí sacaremos también El acero Tal y cual Vale, a ver cómo va esto Vale, se va metiendo el carbón Y el hierro Poquito a poco Vale ¿Qué tengo por aquí? ¿El que puede dejar? Eh, sí Esto, ¿no? Vale Ok, ok Vale Pues, amigos A por las fundidoras Vamos a hacer dos Y como vamos a hacer dos Vamos a hacer un poco más espaciadas ¿Vale? ¿Dónde está eso? La entrada Vale Un poquito más para adelante Ahí tenemos Uy, se mete por el medio esta, ¿no? Y ahora esta Tenemos que meterla Vamos a meterla justamente Aquí Vale, conectadas Vale, le decimos que haga lingotes de acero Lingotes de acero Vale, tres de mineral de hierro y de carbón Hacen otros tres lingotes de acero Vale, pues vamos a mezclarlas Vale Esta va a ser primero para Maitas y hierro, ¿verdad? Sí Vamos a llevarla justo hasta Claro, aquí tenemos que llevarla hacia delante Por cojones Vale, vamos a ponerla justamente aquí Aquí no está recta No me gusta Esto lo quitamos Claro, casi lleva como el puto culo No, vamos a quitarla de aquí Pero justo en todo el medio Como lo chicho De hecho esto Tanto el puto medio No me gusta Esta va a ser una hacia delante Y de aquí dividimos Una hasta aquí Ahora aquí dividimos Logística Ahí está logística Divisor de cinta Vale Esto ahora lo pongo todo a nivel suyo Y etc, ¿vale? No sale recta, ¿no? Sí, sale recta, sí Vale Ahora sí, aquí sí Fundidoras, amigo Fundidoras Es aquí Sí Fundidoras Pasa que ahí ya me va por la rampita ¿Eh? Por mi esto Pero bueno Vale, uno listo Y la otra Ahí estamos Aquí vamos a hacer una división de cinta No, no hace falta realmente que haya una división de cinta Vamos con esta Hasta... Tengo que cuadrarla A ver si esta de aquí Justamente hasta aquí No Dolorcito Lo habéis notado todos Sí, exactamente Perfecto Está bien, ¿verdad? Sí, está estupendo Vale, ¿y se va a hacer el hierro? Uf Uf Me he dado un tembleque Me he dado un telele, gente Me he dado un telele, ¿eh? Uf, madre mía Cuando he visto ahí Digo, tú Esto no está muy divisor Vale Es que esto no va recto, tío ¿Qué cojones? Porque esto está como en el culo torcido Amigo No me la contés, ¿eh? No me la contés Divisor de cinta Es que no va recto Ahora sí va recto Ahora sí No, no sé yo No estoy del todo seguro Igualmente, ¿eh? No estoy del todo convencido Vale Esta A ver, lo que sea Aquí Una ¿Conectadas a dos? Vale Dos con energía 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 Vale Y ahora carbón Carbón, amigo Carbón Vale Vamos a sacar esto Esto hacia la izquierda Sacamos esto hacia acá Esto hacia aquí Vale Vale Esto hacia aquí ahora Y aquí vamos a sacarlo Sí, vamos a sacarlo justamente de aquí Vale Divisor de cinta Vamos a meter Esta Vale Y aquí también va a hacerla Vale No va a llegar No se va a pegar Va a pegar aquí Mi idea es hacer esto Guau Y ves que queda un poco como el culo Queda horrible, la verdad Queda horrible Queda horrible, tío Queda muy mal Oh, podemos pasar por arriba O sea, con esto podemos pasar Sí, vamos a pasar por arriba Vale, así Tan sencillo Vale Vale, esto listo Carbón para las dos Aquí vamos a hacer Una Una manoletada Ahí ¿Ves? Y ahora sé que sí Vale No queda tan horrible como el otro La verdad Vale Esto ya está haciendo lingotes, ¿verdad? Vale Lingotes a tope Lingotes a tope Meto aquí el carbón Aquí también metemos esto Aunque no debería haberla metido aquí En verdad Vale Vale Es que Gente Yo digo Lo siento mucho Si tardo más en hacer las cositas Pero joder Esto es para disfrutarle Para hacerlo bien No hay prisa ninguna O sea, esto es como la vida Lo bonito No es el destino Lo bonito es Cómo llegas hasta allí Es llegar hasta allí La verdad ¿Cuál es el destino de este juego? Tener todo aburrido El destino de este juego es O el objetivo de este juego es Entretenerte y disfrutar todo el juego Vale O sea, todo bien No sé qué Todo bien bonitico En el momento pues así me gusta A no ser que algún día me dé una pica Y diga Pues ya no quiero He visto que aquí hay unas cosas blancas Ahora mis manos Vale Ahora lo que nos falta es poner aquí contenedores ¿Vale? Vale Containers Containers Que dolor de ojos Vale Vale Aquí Vale Luego pongo las cintas nivel 2 ¿Vale? De momento no sufran Está todo bien Unión de cintas Ya que mi experiencia me dice Cómo hay que hacer las cosas La verdad Mira el link Te va a hacer Qué bonitos Ahí, ahí Hacedlo para mí Hacedlo para mí Vale Listo 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 Ahí todo mucho más rápido Perfecto Para que no colapse Enseguida Más por aquí Más por aquí Más por aquí Vale Mejorando todo a nivel 2 ¿Vale? Así para que todas las cintas Vayan mucho más rápido Listo Esa no hace falta Esto habría que meter ya a nivel 2 Si en caso de que no lo esté Ahí lo está Perfecto Ah, ya es nivel 2 Vale Esta ya es nivel 2 Perfecto Vale Esta también Vale Pues ya tenemos todo a nivel 2 Gente Perfecto Pues venga amigo Hágase Ya puedo poner esto por aquí Ahí está Todo eso por aquí Vale Y esto por aquí Me gusta Me gusta Me gusta Vale Ya de esto sería hacer Eh Ensambladoras No ensambladoras Es con un constructor A ver Vamos a probarlo Si es con un constructor Vale De que iba a necesitar Dos Okidoki 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 Vale Aquí vamos a hacer Un pequeño puente Si Aquí vamos a hacer Un pequeño gran puente Yo creo Logística Esto Hacia arriba Bueno 2 con 1 Ya creo que vale Eh Si Aquí me gustaría quedar Un camino Camino grandecito La montaña esa Me va a joder Vamos a ir acabando Este capítulo En breve Esa gente Sé que se hacen Muy cortos Pero La vida Es este ¿Verdad? Si Perfecto 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 ¿Verdad? Si Ahí tenemos Ahí lo tenemos Vale Y aquí va a ir Otro container Otro contenedor Ese va a ser Bueno Va a haber un primero Vale Va a haber Un primer container Que es justamente Ese de aquí Para que vaya acumulándose Y luego tenemos que sacar Según el hemos estado viendo Este es el constructor Que hemos hecho ahora Según esto Que acabamos de verlo Necesitaríamos De momento Dos O sea que si dividan dos Vale Uno para hacer Vigas de acero Es decir que las Los lingotes de acero Se dividan en dos Uno para hacer Vigas de acero Y otro para hacer tuberías Es decir En total necesitamos tres Uno para lingotes No Vamos a hacerlo Bueno Vamos a hacer dos Tal cual Tal cual Si Porque uno ya se almacena ahí Vale Vamos a hacer otra cual Así Vale Si 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 Eh Vale Pues dividamos Justamente Desde aquí Va y dividamos Una No va a estar muy pegado Vamos a ver Que no Vale Logística Divisor de cinta Está bien Esto Toma por culo Vale Vale Por favor Eh Esto 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 Está torcido ¿Por qué Está torcida La cosa? O sea Son cosas Que no me Explico Cago Aquí arriba ¿Cómo se hacía esto? Ahí 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 sí Si lo hago de aquí Se me hacía El pollo Justamente Aquí hacemos una división Aunque está muy pegada Está muy pegada Pero bueno Vale Vamos a hacer dos Ya Y esto así lo quedo preparado Y así ya voy almacenando A topes Para Para el próximo capítulo Constructores El constructor Un aquí Uy Otro cuadradísimo Tío Lo quiero hacer a propósito Y me cago encima Vale Este aquí Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Con un ojo clínico El cual soy experto En eso Ahí No Este es demasiado Aquí Ángulo 90 Aquí justamente De verdad Esa es Está perfecto ¿Verdad? Está Estupendo Vale Pues esto Damos Energía Energía Where are you? Y no energía Al que conoce Todo el mundo No, no Es en amigos Es en la que me da Un poco de tierra Un poco de miedo Uy Me choco Vale Vale Este por aquí Vale Este Puedo poner Otro de aquí Una Y Y Estupendo Y Y ahora este Que haga Uno vigas A tope Con las vigas Y otro Van a hacer Uy Está todo bien ¿Verdad? Vale, sí Vale, aquí ¿Qué ocurre? Vale, se van haciendo las vigas de acero Vigas de acero Y los tuberías de acero También se van haciendo Vale, pues otra gente Para ir finalizando el episodio Organización Contenedor Esto lo preocupado Es que al final Va a quedar todo muy guay O sea No lo veis aún Porque es más que normal La idea de un loco La tiene pues el loco Pues ya en mi cabeza está Vale, aquí Este poquito Aquí lo sé Ahí tenemos Esta perfecta Ahí tenemos Todo esto Vale Ahí está Nivel 2 todo Este debería estar Nivel 2 ya también Logística Está nivel 2 Vamos a comprobar Aquí también También está Eh, ya está nivel 2 Sí, ya está nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Vale, se nota por el naranjita Vale Y aquí que es lo que había falta Vale, la mina de hierro Es la que más Coñazo está dando Porque como veis Claro, es que en mina de hierro No había nada Vale Mina de hierro Pues lo que voy a hacer gente No tengo mina de hierro Por aquí encima Vale, lo que voy a hacer Para el siguiente capítulo Eh Lo que voy a dejar Es obviamente haciendo esto Un par de horas O Horas La verdad Voy a meter más minas de hierro Aunque no creo que la mina de hierro Sea el problema A ver La producción La MK1 solamente tengo este Eh Se me tiró aquí Me mató Veis Es que llega muy poca mina de hierro Llega muy poquita Y esto va a hacer que los demás También se resientan La verdad Ah La vida La vida, amigo La vida Vale, ¿cómo podríamos hacerlo? Si pensabas que me calláis O sea que me calláis Yo también Aquí llega mucho Me hago daño Un poquito Vale Es que no es normal Que de aquí estos O es normal Supongo que sí No Este ya está en nivel 2 Ah, porque esto lleva a tope como tal Ah, es MK1 Es MK1 Claro Porque eso esto va tan lento Claro, amigo Ah La reconcha Vale, ahora sí Claro Por eso decía yo Claro, es que esto va muy lento Por eso va generando tan poquito Tendría que volver igualmente Para hacer todo esto Nivel 2 y tal Sí Sí, sí Vamos a ir arriba con ella Claro, amigo ¿Cómo es posible que tengamos? Es que tenemos muchas menas de hierro Tenemos una Tenemos dos Tres Tenemos cuatro menas de hierro Gente O sea, tenemos cuatro MK1 Dedicadas full Y exclusivamente para las menas de hierro O sea, para las menas de hierro Y no da la O sea, y no es posible ¿Por qué? Claro, porque no las mejoré en su momento Vale, vamos a por las Láminas de hierro reforzadas Y las ponemos aquí, ¿vale? O sea, mejoramos todo esto Y así ya lo quedo listo Vale, estas son las de hierro reforzadas Esta también Vamos a coger unas cuantas Vamos a coger unas cuantas más Ahora cinco Un, dos, tres, cuatro Una poca más Perfecto Ahora sí que sí Aquí podría coger el camión Podría hacerlo Lo haré Seguramente no A ver, está bien el camión Pero tampoco es que Moviéndonos con estos sitios y tal El camión es para sitios largos, ¿no? Yo creo Para así tan pequeñitos No merece a pena Vale Venga, esa mina de hierro A ver cómo va ahora Pues igual Pero claro, tengo que poner todas las anteriores Vale Pero todo, ahora que me ha soltado la notificación de Nefri Tengo que verme la tercera O sea, te voy a hacer por lo cual Las temporadas de... Están cofridas Perfecto Sí Tengo que verme la temporada O sea, la serie de... De... De Resident Evil, la verdad En Left Action este que han hecho Creo que es una mierda La verdad, pero Hay que verlo Para opinar, ¿vale? Vale Venga, ese hierro a tope, amigo Vamos, ese hierro a tope Vale Vamos sacando este Aquí ya está el 3 3 Vale, estos ya empiezan a tope Ah, claro, hostia Dejamos esto aquí Ah, hola Aquí hay mucho más, tío Claro, aquí hay más Madre mía Aquí hay de todo, tío Pero esto era un repuesto que tenía Vale, a ver, hola A la verga Claro, ¿veis? ¡Ah, hostia, qué sucio! No voy a, ¿eh? No voy a... No voy a... No voy a tú Qué oscurote La mierda, ese que sucio está pegado ¿Qué suena? Coño, suena Vale, pues esto ya está a nivel 3 En principio todo, ¿no? O sea, perdón, a nivel 2, perdón Podemos comprobar que esto está a nivel 2 ¿Dónde está a nivel 2? Está a nivel 2 Vale, pues ya esto es lo máximo Que podemos hacer hasta el momento Luego ya vendría... Mira... Ahora sí, ¿no? Vale, ese sí A ver ahora la división Vale, la división va un poco mejor A ver... Bueno, algo mejor, amigo Algo mejor Vale, esto tiene que... Da igual Este sí que se va a colapsar como tal Este no es... Claro, este no llega a hacerse Vale, aquí lo que puedo hacer Para que colapse, gente Es bastante sencillo Lo que tengo que hacer Es rellenar los... Por ejemplo, ¿esto qué es? Esto lo voy a rellenar yo ahora ¿Con qué? Con todo lo que hay abajo, ¿sabes? En el momento que todos estos contenedores Como ven Como veis, este lleno Se empieza a colapsar todo Y empieza a llenar y llenar y llenar ¿Vale? Así que bueno, gente Vamos a despedir este octavo episodio por aquí Un placer en el siguiente video Por favor, apoyen la serie A mí me flipa Me relaja muchísimo Me divierte en cantidades enormidas En fin Simplemente digo eso Adiós, nos vemos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo